Mami, yo quiero que tu sepas que todo lo que tengo es para la vida Cada vez que ella me toca, ah, vivo la vida loca, ah Me gusta el sabor de su boca, ah, yo soy loco, ella mi loca, ah Ven a verme, no, cada vez la quiero ver A ella le gusta, me cerané, no me in e me abume, ella es mi mujer Yo quiero tenerte, eh, tu eres la que invadí mi mente, eh Nunca voy a soltarte, eh, tú y yo hasta la muerte, eh Mami, yo quiero que tu sepas que todo lo que tengo es para ti Me ocupo a vivir en el pepán para que hoy I'm not only me queen Mami, sabes que soy tu geek, si se maras tal life you up in Yeah, so give me that team Mavina Wanda for you, buddy Obermenem, Obermenem Obermenem, Obermenem Oiga, como tú no he visto a ninguna Siempre te quiero como si fueras una reina, mija Al lado de ti me siento bad boy Como no, eres mi niña, oh god Mavina Wanda, bad girl Llámame tonto como quieras, girl Sabes que tienes mi corajal En cero te lo juro, solo tú y yo, ma Obermenem, Obermenem Obermenem, Obermenem Mami, yo quiero que tú sepas Que todo lo que tengo es para ti Mavina Wanda, bad girl Para que hoy am la only me queen Mami, sabes que soy tu gui Si se maras la life, you are being Yeah, so give me that team Mavina Wanda for you, buddy Obermenem, Obermenem Obermenem, Obermenem Obermenem Mami, yo quiero que tú sepas que todo lo que tengo es para ti Mami, sabes que soy tu gui, si es que me arraste a la vida, yo api Ya, so give me that team, ma bien, I want that for you, buddy 100 millones de salos no van Juan B, Zorra en Sky, mami, Musa Belly King My name for Quata, you know, I'm Asin King, mami Cada vez que ella me toca, vivo la vida loca, me gusta el sabor de su boca, yo soy loco y a mi linda Mami, yo quiero que tú sepas que todo lo que tengo es para ti Mami, sabes que soy tu gui, si es que me arraste a la vida, yo api Ya, so give me that team, ma bien, I want that for you, buddy Oh, Bermenet, oh, Bermenet, oh, Bermenet, oh, Bermenet, oh, Bermenet M-E-Records